En esta ocasión estaremos hablando otro aspecto más acerca de la oración y este va a ser central para nosotros porque estaremos dedicándonos a ver a quién vamos a dirigir nuestra oración. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Ruth Hernández Cifuentes. Sí, pastor. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Este programa está dedicado a la oración, Ruth, y nuestro público escucha algunos aspectos interesantes de la oración. Cuéntanos acerca de ti, Ruth. Mi nombre es Ruth Hernández, soy ama de casa, también soy secretaria en una universidad Me dedico a las labores de hogar, soy madre de familia también. Qué bonito, ¿verdad? La labor de madre es algo que te une más con Dios. Así es. Yo aprendí en mi Biblia que debo de dirigirme a Dios Padre siguiendo el modelo de la oración, la oración modelo, que fue la que Jesús nos enseñó de dirigirnos al Padre y también Él nos enseñó que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, con fe, eso nos será dado. Entonces, le pido a Dios Padre en el nombre de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ok. Hay algunas personas, Espíritu Santo también, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Gracias a Dios, oran y oran a ellos. ¿Será correcto bíblicamente? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, yo a cada uno lo invitaría a investigar en su Biblia, para que cada uno obtenga una respuesta a esta pregunta de la primera fuente, que es la palabra de Dios donde Él revela su carácter. Entonces, allí hallarán la respuesta que ellos necesitan para esta interrogante. Así, les invitamos, queridos amigos, a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y es la verdad, ¿no es cierto? Con la cual podemos ser santificados. La palabra de Dios, Ruth, nos enseña muchas cosas interesantes. Jesús nos enseñó dirigirnos al Padre en oración, en su nombre, ¿verdad? Y en todo el Nuevo Testamento, en la Iglesia, tanto las oraciones de Jesús, como las oraciones de la Iglesia apostólica, tú encuentras constantemente este modelo que tú acabas de mencionar. El modelo de dirigirnos al Padre que está en los cielos y hacer nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Sin embargo, en alguna ocasión podemos ver a Esteban, el primer mártir de la era cristiana, terminar su oración cuando lo estaban, pues, lapidando, decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues, indicando con ello que se estaba comunicando a Jesús, estaba dirigiendo a Jesús. Ahora, el asunto nos lleva a pensar en la Trinidad. Así es. Y ninguno de ellos, de los personajes de la Trinidad, está excluido, ¿verdad? Porque el mismo apóstol San Pablo también menciona que la gracia del Señor Jesucristo, esto lo dice en Primera de Corintios 13, 14, dice así, La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces habla de la comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión, pues, de alguna manera se traduce en un lenguaje, porque nadie podemos tener comunión unos a otros, digamos, con otra persona, si no fuera por un lenguaje, por la amistad, por un compañerismo que llevamos. Así que se implica, en cierta manera, una comunión con el Espíritu Santo. En términos generales, diríamos que la Biblia apoya el hecho de que debemos seguir el patrón, en general, el patrón que Jesús nos dejó en el Padre nuestro. Así es. La Biblia dice que debemos dirigirnos al Padre, con el Espíritu y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de... De Jesús. ...Jesucristo. Ahora, Ruth, en estos días se celebra Halloween, se celebra también el Día de los Muertos, el Día de todos los Santos. Y algunas personas en este mundo piensan que debemos orar a los muertos, orar pidiéndole cosas a los muertos, o pidiendo que interceda por nosotros. Por circunstancias que ellos consideran fuera de su control, piden ayuda a los muertos. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto, Ruth? ¿Qué has entendido en tu experiencia, en tu estudio de la Biblia? Cuéntanos algo de esto que tiene que ver con el estado de los muertos. Bueno, en mi Biblia, en Ecclesiastes 9.5, dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. La Biblia, perdón, la Biblia nos enseña que los muertos descansan. Ellos ya tuvieron su parte en este lado, bajo el sol. Ok. O sea, no se debería o no tiene caso, ¿verdad? Diríamoslo así, invocar a los muertos. Así es. Porque los muertos descansan. Dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27, Dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Quiere decir que realmente el hombre tiene solo una oportunidad para poder, digámoslo así, aceptar las provisiones de salvación que Dios les ofrece, ¿verdad? Así es. Es muy importante. Queridos amigos, queremos sus opiniones, queremos que ustedes nos puedan comunicar sus oraciones. Estamos invitándoles a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 826-114-1555. También a través del correo repito, unmomentodepaz.umtv.mx Repito, unmomentodepaz.umtv.mx Y que puedan sintonizarnos a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla o aparecieron en la pantalla. Así que, no debemos, la Biblia plantea que debemos comunicarnos con el Padre a través de la intercesión, digámoslo así, que el Hijo hace en su nombre, pero con el poder y el Espíritu que nos da el Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? O sea, las tres divinas personas. Fíjense qué importante, amigos. La oración tiene una importancia tan grande que las tres divinas personas toman parte en la comunión con el ser humano que le invoca de corazón. Así es. Puro y sincero. Solo está en dar la palabra. Solo está en creer. Y el poder de las tres divinas personas se hará manifiesto en la vida de aquellos creyentes sinceros. Así es. Qué poder tan grande de la oración. Tú has experimentado ese poder de la oración en algún momento de tu vida. Cuéntanos algo de ese poder de la oración que se haya manifestado en tu vida, Ruth. Los televidentes y los espectadores pueden estar ansiosos de saber cómo Dios ha contestado tus oraciones. Bueno, yo he podido conocer a Dios a lo largo de mi vida. Y como lo conozco, sé que Él está disponible en todo momento para contestar toda súplica que yo haya elevado a Él con fe, sabiendo que Él lo va a contestar. En algún momento de mi vida fui sacudida por una experiencia muy dolorosa. Accidentalmente, mi esposo ya no está con nosotros. Desde ese momento encontré que yo tenía que aferrarme a Dios por medio de la oración. Pero algo muy bonito que me sucedió cuando yo empecé a leer mi Biblia, ya vi que Dios había hecho provisión para mí, para mi vida. Él ya había pensado en mí, en mis necesidades, por medio de las promesas. Cuando yo vi que en la Biblia estaban escritas las promesas, yo dije, aquí hay algo a lo que yo me pueda aferrar. Y cada necesidad que yo tenía en mi vida, la veía reflejada en una promesa. Entonces era una herramienta que Dios me estaba dando para yo aferrarme a ella y por medio de la oración con fe yo reclamársela a Dios. Y vi cumplida en mi vida, más de una vez, esas promesas que llenaron cada momento de necesidad, cada aspecto de mi vida y que las siguen llenando. En algún momento sentí que mi vida fue un rompecabezas que se había desarmado. Ya yo no tenía como una claridad para tomar decisiones. Pero en Santiago 1.5, Dios me dijo, si alguna de esta falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Ahí encontré un motivo de oración porque ya Dios lo había prometido. Entonces yo le dije a Dios, prometiste que me vas a dar sabiduría porque esa promesa también es para mí. Y en cada decisión que tengo que tomar, le digo a Dios que me ayude a tomar la decisión correcta. Quizá no tomo siempre las decisiones exactamente como debería, pero con la dirección de Dios tengo cierta seguridad cada vez que voy a dar un paso. En algún momento también que mis hijos estaban creciendo, ya yo estaba sola, yo necesitaba un lugar donde residir con ellos, donde estar con ellos, una institución, un país. Y una persona se acercó a mí y me dijo, aférrese de la promesa que está en Salmo 2.8, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué promesa? Y yo me aferré a esa promesa. Yo le dije, Señor, yo quiero esta institución para mis hijos y esta institución está en este país. Tú lo prometiste en Salmo 2.8 y yo me estoy aferrando a ella. Y como contestación a esa promesa, Dios me dio lo que yo le pedí. Y en circunstancias que uno dice, qué casualidad, pero no son casualidades. Yo lo considero providencial. Definitivamente. Por ejemplo, en algún momento yo estaba viajando con mis hijos. Recién había sucedido lo de mi esposo. Yo no quería hablar porque yo sentía que se me atoraba la garganta. Llegué a la fila de los cónsules porque tenía que entrar a un país. Cuando vi que estaban allí los, según la fila, me iba a tocar el cónsul. Depende del turno que tenía. Yo vi a una cónsul que no me gustó porque preguntaba mucho. Yo le decía, Señor, por favor, no me des esa cónsul. Ahorita yo no puedo hablar. No tengo palabras, no puedo decir nada. Pero había visto a otro cónsul. Calladito, solamente sellaba los papeles. Y ya le decía a la gente, pasa. Y yo en mis adentros, yo hablaba con Dios, Señor, dame ese cónsul, por favor. Porque no quiero hablar. Cuando llegó el momento de que me tocaba mi turno, me tocó con la cónsul que preguntaba mucho. Y yo, ay, Dios mío. Pero bueno, en el momento que pasé con ella, ella dijo, ¿usted de dónde viene? Y le dije al país, me dice, en este momento no estoy atendiendo a los que vienen de esta región, del mundo. Yo estoy atendiendo a los que vienen de otro continente. Me regresé con un descanso y la moderadora me dijo, si tú eres aquí, cuando ya se vaya esa persona, pasa con ese cónsul. Dios me dio exactamente el cónsul que yo le pedí. No me preguntó absolutamente nada. Simplemente selló. Y son contestaciones a oraciones que yo he tenido que Dios me ha contestado como yo se lo he pedido. No siempre ha sido así. Porque sé que he tenido que aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Pero aún así yo sé que Él sigue dirigiendo mi vida. O sea, tú empleaste las promesas de Dios y le pediste a Dios que te cumpliera su promesa. Así es. Y tú lo agarraste con la palabra de Dios. Sí. Bien hecho. Porque ese es exactamente orar. Tomarla en la palabra de Dios y hacer lo tuyo y reclamarlo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos, les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Queremos escuchar sus peticiones porque aquí oramos, Ruth. Oramos por las peticiones y también los bandos de oración oran por las peticiones que les dejamos. Por ustedes aquí en este programa. Así que el poder de la oración es grande. Y tú lo probaste y lo has seguido probando. En tu familia, en tus necesidades. Todo el mundo puede hacerse del brazo y de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el mundo puede. No importa. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Absolutamente no. Él contesta la oración de toda alma que con sinceridad y ruego y fe se acerca a Él para pedirle. Porque en Jeremías 33.3, mi Biblia me dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Dios le gusta que nosotros lo probemos con fe y en la medida que nosotros le pidamos a Él con fe, Él va a manifestar en nuestra vida el poder que Él tiene para concedernos la respuesta a cada necesidad que nosotros le pidamos a Él que nos pueda solucionar. Esa respuesta, Ruth. Esa respuesta va más allá aún de lo que pedimos y de lo que entendemos. Así es. Porque los propósitos de Dios trascienden por encima de todo pensamiento. Y es tan generoso. Es nuestro Padre. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Aferrarse a su amor es aferrarse a su palabra, es aferrarse a su espíritu y pedirle en su nombre. Queridos amigos, podemos hacer lo mismo. La oración abre las portales del cielo para ser derramados hasta que sobreabunden cada uno de sus hijos. Y toman parte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué poderoso medio, recurso Dios nos ha dado a nosotros. Queridos amigos, les invitamos a que consideren sus pedidos de oración al WhatsApp 826-114-1555 y que puedan escribirnos sus testimonios de oración y también sus peticiones al correo unmomentodepaz.umtv.mx Escríbanos ahora mismo para que podamos tener noticias de sus pedidos de oración y podemos de esa manera interceder por ustedes aquí desde este estudio y también afuera del estudio pueden hacernos llegar sus pedidos de oración. Aquí tenemos, gracias, tenemos algunos. ¿Me ayudas a leer algunos, por favor? Tenemos Arturo Valdés. Pide por su salud mental y física. Padece de diabetes desde Tuxpan, Veracruz. Estimado Arturo, estaremos orando por ti, por tu salud, por tu recuperación, para que Dios te dé la fuerza para emprender un estilo de vida que pueda contrarrestar ese padecimiento que tienes. Y una persona anónima que escribe por su amiga Margarita, que se acaba de divorciar. Vamos a estar orando por Margarita para que Dios fortalezca su vida y pueda de alguna manera hallarle sentido divino a todo lo que está pasando aún en medio de este dolor. Porque el divorcio es realmente una pena, es un duelo, pero peor que un duelo porque está precisamente, la persona está viva y eso duele y vamos a estar orando por Margarita. Dalia pide por la salud de Raúl Leal Mesa. Raúl, estaremos orando por ti. Gracias, Dalia. Vamos a interceder poderosamente delante del trono de Dios por Dalia, por Raúl que está padeciendo esta enfermedad. Aquí hay una petición de oración anónimo por salud, padece de ansiedad y de depresión. También hay otra petición anónima por su esposa Laura y sus dos hijos. Otra petición por Danielita por su salud. Otra petición anónima por Gaby y Vicente para el tratamiento para tener hijos. De la Ciudad de México también hay otra petición, pide por sus hijos y la reconciliación con Dios. En Barranco también hay dos peticiones especiales y dolor de cabeza. Blanca Luna pide oración por ella y su hermano con alergia en la piel. Su hermano es Ángel Aquino. Pues vamos a estar orando por ustedes, sin lugar a dudas. Tenemos saludos a Gustavo Soberano y Blanca Luna y Efraín Rodney. Un saludo cordial. Únanse con nosotros en estos pedidos de oración, queridos amigos. Hagamos de estos momentos momentos de paz donde Dios se manifieste, donde Dios pueda actuar poderosamente. Puedes leernos. Hay otra petición anónima, orar por una compañera de trabajo que se llama Rosy Baltazar. Y otra petición de Fide Morales por su vida espiritual. Rosita, estamos orando por ti, no te vamos a dejar, vamos a seguir orando por ti. Por Magali Pérez, pide oración por Andrés. Vamos a estar orando, Andrés, por ti. Saludos a Israel Alarcón. Quiero pedirles a queridos amigos que me ayuden, que nos ayuden a orar también por una situación que están pasando algunos hermanos de la fe en Ucrania, que han sido arrestados por reunirse en sus templos. y queremos orar por ellos para que Dios pueda obrar maravillas aún en medio de la adversidad por causa de la fe, que permanezcan fieles, que Él nos dará la corona de la vida. Así que vamos a orar en estos momentos, Ruth, vamos a orar al Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, usando las promesas que Dios nos ha dado a través del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos, vamos a orar por Sunili. Pide por su prima Larima, Larina, que quiere regresar a la iglesia. Definitivamente es el propósito de Dios unificar a todos bajo un mismo rebaño, con un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar por ellos, vamos a orar por Rosita, vamos a estar orando por ustedes. ¿Me acompañas a hacer una oración? Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Dios y Padre, a Ti, al único Dios verdadero, invocamos para darte las gracias por el don precioso de la vida, para poner en Tus manos, Señor, todas estas personas que han enviado sus mensajes, sus pedidos de oración, para que Tú, Dios, en Tu infinita gracia, puedas escuchar desde el trono de Tu gloria, puedas escuchar estas peticiones, puedas ver los corazones necesitados de Tu ayuda y puedas responder de una manera tal que no haya la menor duda que Tú has oído sus oraciones. Magnifica Tu nombre, Señor, en todos ellos. Pedimos por los que padecen enfermedades, por los que padecen persecución por causa de la fe cristiana. Oramos por aquellos, Señor, que están profundamente deprimidos, para que ellos encuentren el rostro amoroso de Jesucristo y puedan hacer frente a la vida con poderosa fe, optimismo, esperanza y amor. Pedimos, Dios eterno, por los hogares que se están desbaratando para que Tú, que eres todo amor, puedas magnificarte en medio de ese dolor tan grande que produce la separación o el divorcio. Pedimos por aquellos hijos de aquellas familias que se están separando para que Tú, Dios, manifiestes Tu gracia y los abraces que Tú consueles y fortalezcas y les dé sentido de vivir a ellos. Pedimos, Padre eterno, por los que de alguna manera no te invocan para que lleguen a conocerte. Damos gracias por todo bien que recibimos de Ti. No merecemos muchas cosas, pero todo, Señor, lo pedimos no porque tengamos mérito, sino porque Tú nos amas y has dado a Tu Hijo amado y bajo ese poderoso nombre oramos de que todo sea para Tu más grande gloria en estas oraciones. Para Ti, Señor, sea el honor y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Así que podemos ver que nos dirigimos al Padre Celestial por el nombre de nuestro Señor Jesucristo usando las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces Dios queda, sin duda alguna, complacido porque Él desea que le pidamos y le pidamos con fe lo que Él mismo nos ha prometido. Queridos amigos, que Dios bendiga sus hogares con toda bendición espiritual. Te agradecemos, Ruth, por estar entre nosotros, por contarnos tu historia y compartir con nosotros las promesas que han dado vida a tu vida. Que Dios les bendiga a todos, queridos amigos, y que la paz de Dios esté en sus hogares. Que el Espíritu Santo envuelva sus vidas y la alabanza siempre sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios los abrace a todos y nos mantenga unidos en perdón, sujetos a toda voluntad, buena voluntad de Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Su amigo, el pastor Esteban Quillono, les da la despedida y feliz día para ustedes. amén. Gracias por ver el video.